Música Me acompañen con los manitos A ver, a ver Vamos haciendo palmas, gente linda de tránsito Esto es lo nuevo del ídolo Fernando Gladys Vamos a ver Yo quiero que hagamos una sola cosita A ver, un segundito, un segundito Yo le deseo que hagamos palmas, puede ser Pero se tiene que escuchar fuerte Para que aquí arriba podamos seguir ese ritmo que hacen ustedes ¿Se animan? Tienen que hacer palmitas, ¿ok? Vamos a ver, ¿se podrá, amigo? Vamos haciendo palmas, gente linda de tránsito, vamos Vamos, vamos Así le ponemos el calor, te merece La vigésima segunda fiesta Del tamero y su familia en tránsito Haciendo palmas Aquí está Fernando Gladys ¡Difé! Que se escuchen las palmas, vamos Vamos a ver ¡Fuerte, fuerte! ¿Quieres escuchar? ¿Se escucha ahí? ¿Se escuchan las palmas? ¿Se escuchan las palmas? ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Oh! Se caen los pasos, mirá En el piso ¡Dice! Se me hace violento Escucho y no detengo Se cierran mis sentidos Para no pensar Las horas más alentas Quisiera concentrarme Poder tranquilizarme Y no pensar ¿Qué? ¡Fuerte, tasty! Anchor ¿Eres tú! Que vienes de mí Y no sé qué hacer No sé qué decir Que cruel, que descaro Que has reproteado Que un grimo de muerte Me cruza la piel Y ¿Eres tú? Y nadie mantiene tú Me impuesto al sentido si quieres jugar La neto que adora se cierra el camino Alguien desde el pelo Da vuelta y te vas ¡Ale! Me siento confundido Hay algo cerca mío Es como una torreta A punto de estallidad Y no logro convencerme Revolvo y nada encuentro Más tengo que al mirar atrás Te vuelvo a encontrar ¿Quién es tú? Te vienes a mí Y no sé quién ser No sé qué decir Que juegue de su calor Me acento de malo Y un frío de muerte me cruza la piel ¿Quién es tú? Y nadie más que tú Me encuentras el sentido si quieres jugar La neto que adora se cierra el camino Alguien desde el pelo Da vuelta y te vas Y eres tú Y nadie más que tú Me encuentras el sentido si quieres jugar Lamento que adora se cierra el camino Así es el destino Da vuelta y te vas Así es el destino Da vuelta y te vas ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Se llama a él!